Bueno, pues mi nombre es Emilio Cano y ahorita voy a hacer el video de la situación problema 2 de depuración de datos. Lo que yo hice fue hacer, esta fue la penúltima gráfica, y después de tener toda la base de datos depurada, lo que hice fue sacar los 10 sucursales que venden más producto. Y con esto hice el último reporte, que es el de la comparativa de las sucursales que más venden en dinero y la que más venden en producto. Algo que me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, fue que, no sé, por ejemplo, Abarrotes la Pasadita vende cerca de mil productos menos que Abarrotes Darne. Sin embargo, es la número uno en cuanto a dinero vendido. Entonces, con esto nos está diciendo que algunas sucursales tienen que enfocar más en vender algunos productos con más rentabilidad, o que generen más ingreso, para poder tener mayor ingreso. Y algunos tienen que enfocarse en sacar productos que no dejan tanta rentabilidad. Bueno, lo que aprendimos fue que, teniendo una base de datos así de depurada y teniendo todo tan específico, nos ayuda a saber qué es lo que se tiene que modificar en algún negocio, para poder obtener mayores ingresos y que prospere el negocio. Y bueno, aparte, esto aplica a nuestro código de ética, porque nosotros teniendo esta información, podríamos ayudar a la competencia, se podría beneficiar de estos datos. Pero como nosotros protegemos la identidad del usuario y del cliente, estos datos van a quedar protegidos con nosotros y no van a pasar a manos de otras personas.